Déjame abrazarte el corazón, hijito de mi alma, aquí estoy. Papá triste. Déjame abrazarte el corazón, hijito de mi alma, aquí estoy. Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mis días. Tú eres mi canción de amor para siempre. Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mis días. Déjame abrazarte el corazón, hijito de mi alma, aquí estoy. Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mis días. Déjame abrazarte y déjame amarte. Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mis días. Déjame abrazarte, déjame amar, déjame guiarte. Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mi vida, el tesoro de mi vida. Tú eres el tesoro de mi vida. Tú eres el tesoro de mi vida. Cuando te quiero en mi corazón, tú eres rey de mis ojos. Cuando te quiero en mi corazón, cuando te quiero en mi corazón. Cuando te quiero en mi corazón, tú eres rey de mis ojos. Cuando te quiero en mi corazón, tú eres rey de mis ojos. ¿Qué escuchas de papá? ¿Qué escuchas de papá? ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Cuál es Dios para ti? Si me preguntabas dos años atrás, tú hubieras dicho cuando Él es mi salvador. Y si lo es, tú hubiera dicho Él es mi creador. Y si lo es, Él es mi promedad. Y si lo es, fue cuando hizo sobre su amor. Y que Él es mi padre, y que Él es mi papá. Y que Él es mi padre, y que Él es mi padre. Y que Él es mi padre, y que Él es mi padre. Gracias por amarme, gracias por amarme. ¡Gracias por amarme! ¡Gracias por amarme! ¡Baja! Yo escucho a papá decir Y cantarte la misma canción Y te dice Gracias por amarme Y grito a mí Gracias por amarme Y grito a mí Gracias por amarme Gracias por decirme que soy Gracias por recibir mi invitación Quiero amarte más de relación Quiero llevarte a nuevo En la intimidad y la ilusión Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme Vendecimos hoy ¿Qué te dice? Escúchalo, escúchalo porque no se está cantando A esta vez Yo no pensaba que venía a la iglesia Yo no pensaba que venía a la iglesia Porque él busca a habladores y sabía que venía a la iglesia Pero después me di cuenta que no era un monólogo Sino que era una conversación de monólogos Porque él está buscando a gritos que lo amen como familia Oh, y él nos busca para cantarnos Él nos busca para inspirarnos Él nos busca para bendecirnos y amarnos Porque él nos desea y no anhela Y se suponía en el capítulo 3, versículo 17 Que él nos canta canciones de liberación Canciones de amor Cuando sienten el amor del Padre esta noche Amén Amén